Entonces, tenemos dos años de guerra y no hemos acordado que esas intenciones sean automáticas. ¿Por qué tenemos que someter a las familias a esta escena? Ahora, tengo la posibilidad de que me equivoque si haya una ley que se aplique de alguna fecha en adelante. Si no, de verdad, me parece que no soy, en caso de que no soy, me parece que no soy que no haya una ley que aplique automáticamente. Y que nosotros, año por año, ponemos el respeto necesario. Es decir, esas dos cuestiones quería analizar y, desde luego, todo mi apoyo para aprobar este decreto en el inicio de la pandemia.